Talía Talía Hasta ver el amanecer Si como tú No hay dance Que vende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Como tú, no hay dance Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me Love, love, show me love 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 You should just show it to me Stop all the talking, let your actions speak And let the mundo no wipe out at me Someone like you make my heart get repeat And I think about you a lot So look through, we always put at you, my style I'm so caught up, got my head in the clouds Baby, I can't stop What's good, what's up, oh baby Tell me the truth Are you feeling me, oh boy And I'm killing you Don't deny it, don't fight it Dame tu amor, I want it You need to know you got me Turned like blue, boy Anytime you want me I'll be here for you Anytime you want me, baby Si como tu no hay das Que prende fuego dentro de mi Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Como tu no hay das Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Love, 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 love, show me love Que tu boca me aloca, que quiero tenerte Y robarte un beso Que te miro y suspiro y en cada latido Voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás No, 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 no Baby dímelo Baby dímelo Baby dímelo Baby dímelo Baby dímelo Si como tu no hay das Que prende fuego dentro de mi Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Si como tu no hay das Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me love I'm going, going crazy Got my body, body shaking Boy the lovin' that you get me Got me feeling on top I'm going, going crazy Got my body, body shaking Boy the lovin' that you get me Keep it up and down Si como tu no hay das Que prende fuego dentro de mi Just wanna feel you tonight Show me love, show me love No, 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 no Me gusta como erices mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Mi rap, show me love No, 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 no We're crazy, crazy Love, love, show me love Mi rap, la, show me love No, 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 no We're crazy, crazy The love, love, show me love No, 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 no Prende fuego Aquí te espera Decidete la pasión Gracias por ver el video.